Hace unas semanas que han comenzado las rebajas de invierno en Calamocha. En años anteriores lo normal es que las rebajas de invierno comenzaran el día 1 o el 7 de enero. Pero todo esto cambió con el cambio de ley, ya que a partir de ahora las rebajas empiezan cuando las tiendas de moda de cada provincia lo deseen. La normativa actual que viene derivada de varias leyes, entre ellas la de consumidores y usuarios de Aragón y la de comercio de Aragón, lo que viene a decir en los puntos más importantes es que se considera venta en rebajas cuando la oferta se hace en el mismo establecimiento a un precio inferior del habitual. Luego otro punto que hay importante es que la fecha o el periodo de rebajas lo elige libremente el comerciante a su criterio, bien por interés comercial o a criterio propio. Que esa fecha elegida sí que la tiene que anunciar en un lugar visible, la fecha que elige de principio y de fin de rebajas, hay que anunciarla en un sitio visible en el establecimiento, así como la reducción de precio. Que puede ser bien poniendo el precio original o el precio habitual y al lado el precio reducido o también mediante un porcentaje de reducción que se aplica al precio anterior. Y todo eso pues siempre bien visible tanto en el interior del establecimiento como en el escaparate. Pues una vez conocida ya la normativa, los comerciantes ofrecen a todo el público de Calamocha y la comarca del Giloca suculentos descuentos para que vayan a la última y aprovechen estas oportunidades. Yo estoy más contenta que el año pasado, la gente se ha animado, está bien, luego he puesto precios muy buenos, he puesto vestidos a 35 euros, las camisetas tienen el 50, o sea que sí. Y las mujeres que vienen y entran, pues pican. Yo más contenta que otros años. En el Renacimiento, pues no sé, por ejemplo, tenemos los pantalones con el 30% de descuento, tenemos vaqueros de Levis a 70 euros, tenemos zapatos de la marca Gana 50, son pares sueltos pero hay bastantes pares, bueno, tenemos de todo. Pues en Mea Clavel podemos encontrar descuentos de hasta el 50%, el 20% por lo general y en artículos seleccionados que pueden ser zapatos, bolsos, pañuelos y bisutería hasta un 50%. Bueno, pues en Modas Gloria podemos encontrar chaquetones, rebajos de precio y pantalones de señora y pues eso, esas cosas así. Pues pueden encontrar hasta un 40% de descuento, desde un 20% a un 40%. Te puede aprovechar mucho la ocasión ahora porque tenemos en botas y botines un descuento del 30% y en todo lo demás complementos y zapatos y zapatillas del 20%. Así que si necesitan algo, ahora es el momento. Ya lo saben, ahora es el momento de aprovechar las rebajas que los comerciantes realizan, aunque cada comercio puede decidir cuándo realizarlas tras el cambio de ley del pasado año, sin tener que limitarse a sólo dos temporadas de rebajas en invierno y verano. Tiene que venir a Calamocha porque tenemos un trato exquisito, un producto de calidad y no puede, vamos, si hay algún problema, no hay ningún problema para devolver ni para cambiar por otro artículo. Porque en Calamocha yo creo que tenemos unas rebajas muy buenas y unas rebajas con calidad. Que tienen que venir porque estamos más cerca y todo mucho mejor. Que es mucho más cercano por el trato que tienes, que normalmente conoces a la gente y de cercanía. Que les vamos a atender estupendamente porque vamos a hacerles la venta fácil y van a tener un trato personalizado que yo creo que eso tienen que tenerlo en cuenta. Que por lo pronto que entren a las tiendas, a las pequeñas, a las de su pueblo, a las de su sitio, que vean, que comparen y luego si quieren que se vayan a Zaragoza. Pero tenemos lo mismo, lo mismo que en Zaragoza. Que entren sin vergüenza, que no pasa nada. Y tenemos unos precios especiales. Númerosas ofertas y rebajas que muestran a los consumidores productos de primera calidad. Pese a que los comerciantes en su mayoría no están muy satisfechos por la acusada falta de población en nuestra comarca. Con la actividad generada por las rebajas, aseguran seguir ofreciendo a todo el público hasta finales de febrero, incluso marzo, unas suculentas ofertas. Y al anoído no hay excusa para darse un pequeño capricho y renovar esas prendas que se han quedado antiguas y así ponerse a la moda en los comercios de Calamocha.